Ah, este video no planeaba subirlo para nada y al final verán por qué, pero como tanto lo han pedido este último año, aquí lo tienen, comprando un carro en el Tianguis. Antes de empezar con el video les quiero recomendar una aplicación por la que me han preguntado bastante, la cual sirve para generar ingresos. Les presento a Binomo. Binomo es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Lo más chido de la plataforma es que tiene soporte las 24 horas del día. Y no te preocupes, no necesitas un equipo muy sofisticado. Lo puedes hacer desde tu dispositivo Android, iOS e incluso hasta PC. Da completamente igual. Ahora te daré un mini tutorial para invertir dentro de la aplicación. En la app tendremos un apartado en donde nos preguntará el rango del tiempo que queremos predecir. Solo lo seleccionan y tendremos que elegir cuánto queremos invertir. Invertir. En este caso yo quiero invertir 2000 pesos mexicanos. Lo seleccionamos y listo. Ahora va la decisión más importante que tendremos que tomar y es predecir si la gráfica va a subir o va a bajar. En este caso yo decidí que va a bajar. Ahora solo toca esperar para ver si la gráfica va a subir o va a bajar en el determinado tiempo que elegimos. Y como ven aquí está el monto que obtuve gracias a mi inversión. Una total chulada. Y algo que sí es obvio y es que puedes obtener mejores resultados si estudias dentro de la aplicación. Por eso ahí te va lo más chingón de Binomo. Y es que si no le agarras la onda todavía podremos practicar en la aplicación con nuestra cuenta de demostración. Por eso en la descripción te deje un link para que te registres. Y si te registras con él te dará 1000 dólares ficticios. Esto con el fin de que puedas practicar en tu cuenta demo. Y recuerden algo muy importante y es que la aplicación es para mayores de 18 años. Porque hacer trading de manera descuidada puede traer ciertos riesgos. Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que a veces suelen hacer ciertos sorteos. Y te pueden brindar información de demasiada utilidad. Sin más que decir los dejo con el video. Como pueden observar estamos llegando aquí al Tianguis. Y algo curioso es que aquí entre calles miren desde allá hasta acá ya hay gente vendiendo sus carros. Entre calles ya hay demasiados carros con precio. Así que si tú vas a venir al Tianguis del Bordo te recomiendo darte un paseo por las calles. Ya que si no encontraste el ofertón ahí en el Tianguis posiblemente aquí sí lo hagas. Si tú planeas comprar un carro en el Tianguis hay cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ir a comprarlo. Aparte del presupuesto hay que tener en cuenta unos gastos secundarios y los mejores conocidos como gastos ocultos. Estos gastos pueden ser bastantes cosas como arreglos estéticos al vehículo, mantenimiento, alguna falla mecánica o incluso que deba tenencias. Para estos gastos ocultos llevamos un presupuesto de 10 mil pesos que son aproximadamente 500 dólares. Y para el precio del vehículo en sí el precio completo llevamos 100 mil pesos mexicanos que son aproximadamente 5 mil dólares. Un presupuesto bastante normalón para la compra de un vehículo usado. Ahora sí, ya una vez sabiendo nuestro presupuesto y todo lo que hay que tomar en cuenta, que empiece la cacería. Aquí de inicio llegando al Tianguis encontramos un Zuro 1994. Que bien saben ustedes que estos carros son de batalla. Y también son para dejarlos bien perrones, ¿no? Para tunear estos carros. No, ya fuera de mame. Lo que debemos de tomar en cuenta aquí es que debe cuatro tenencias. Desde el 2018, o sea que ahí vas a invertir un buen dinero. Cuánto dinero es, es incierto. Pero un buen barro sí va a ser. Eso va directamente para los gastos ocultos. Eso y las fallas mecánicas y detalles estéticos que le quieras arreglar a tu vehículo. O sea que también va a ser un buen barro en pocas palabras. Pero no nos podemos quejar porque el carro de por sí muy viejito y todo, pero está en muy buen precio. Y aparte de que ahí dice a tratar. O sea que si negocias y eres buen regateador igual y te lo llevas unos 4 mil pesos más barato. ¿Quién sabe? Aquí encontramos un Nissan Tida 2010. Que la neta encontrar este carro así como está. Ya es una dicha encontrarlo porque créanme. Si este carro tiene más de 100 mil kilómetros en el kilometraje, incluso el precio estaría bien así como está. Y créanme que este carro abajo de los 100 mil pesos no va a estar. Y está en 75 mil 900 pesos. Se podría decir que ya 76 mil para redondear, ¿no? En pocas palabras, solo tendríamos que preguntar al dueño que simplemente lo tienes que llamar. Para informarte un poco más, ¿no? Y verse gastos ocultos y tal. Pero en sí, como está el carro, es un buen precio. Nada más que nosotros no buscamos un carro de este tipo, pero neta. Si alguien está buscando este carro, vaya a darse una vuelta. Y no vamos a censurar ningún número. Por ejemplo, ahí está su número. Si a alguien le interesa el carro, pues puede marcar. Y ahí les va un extra. Si ustedes quieren venir aquí a este tianguis a vender su carro. Aquí puedes comprar todas las cosas para ponerlo a la venta. Tanto lo que sería el signo de pesos, tal cual ahí llegan y te lo pintan. En sí, aquí está todo para que puedas vender tu carro. Y también por si llegas a comprar algún carro, ahí hay tapetes. Hay todo igual como accesorios para el carro. En sí, pues en este tianguis de carros hay muchas cosas. ¿Cuánto cuesta, güey? Mira, trae abejita incluida, güey. No lo compro. Mira, bro, que es Lamborghini. Muchos van a preguntar, no sabes de carros, man. No, ¿por qué dices que es Lamborghini? Pues trae el torito, bro. Sí, sí, güey. Y además te ahorras una llanta, güey. Aquí nos encontramos una Ford Windstar 2000, que la neta estaba en un precio bastante económico y muy accesible, que eran 28 mil pesos. La neta un precio de locos, pero el precio ya justificaba algunas cosas. Tenía unos golpes que posiblemente ya eran irreparables. Posiblemente la carrocería ya estaba algo chueca, no lo sé. Ya tenías que invertir un buen varo. Por eso se justifica el precio. Estaba bastante barata. Porque tal cual esta misma camioneta, si la quieres en un estado aceptable, no de 10, pero si aceptable, está en unos 45 a 50 bolas. Es decir, sí está muy barata esta camioneta, pero sí, claramente le vas a invertir mucho dinero. Y por qué no nos llevamos una camioneta de este tipo, es que no se ajusta a nuestras necesidades. Este tipo de vehículos, de camionetas, es más que nada para ir con la familia y todo eso. Y no, nosotros no queremos algo así. Si tú pronto vas a ir a comprar tu carro, pero traes un presupuesto más alto que el de nosotros, la neta, este lugar también es para ti. Si encontramos este Golf 2016, con menos de 100 mil kilómetros, solo tiene 60 mil, que la neta para el año está bastante bien. No está correteado ni nada de eso. Además que el precio, tomando en cuenta su kilometraje, estaba bastante bien. Está en 360 mil pesos mexicanos, que son aproximadamente 17 mil 500 dólares. Y hay que tomar en cuenta también la versión, que es la versión GTI Turbo. Que esta versión en el mercado está en unos 330 mil pesos, pero tomen en cuenta que con mucho más del doble del kilometraje. Entonces, este carro por 30 mil pesos más y con menos de 100 mil kilómetros, está bastante bien. Pero, pero no es para nada nuestro presupuesto, casi lo cuatruplica. Aquí nos encontramos un Ibiza 2013, que la neta este color me super mama. Y ya lo saben, por las miniaturas. El verde es un color bastante chido, hasta para los carros. Este Ibiza es la versión FR, por lo cual ya sabíamos que se salió bastante de nuestro presupuesto. Pero mirar tampoco está mal, ¿no? Mientras no molestemos. Y sé que me van a preguntar, ¿cómo sabes que se pasa del presupuesto si ni siquiera lo tiene pintado? Y es que es obvio, por las características que tiene ahí, ya que tiene absolutamente todo pagado. Una estética de 10, está perfecta y lo pueden observar. Y aparte que tiene rines de 15 pulgadas. Con todo esto mencionado anteriormente, ya sabremos que se saldrá de nuestro presupuesto. Además de que SEAT y específicamente los Ibiza envejecen bastante bien. O sea, que por más y por más que tengan kilometraje, la neta no se devaluan mucho. Y por último encontramos un Derby 99. Que la neta estaba en muy buen precio, ya que su estética por dentro, todo estaba bien. Estaba en 27.500 pesos. No está ni caro, no está barato. Es un precio bastante estándar, que la neta no se reprocha, ¿no? Y ya si lo quieres, pues te podrías negociar hasta incluso hasta 25.000 pesos, no lo sé. Además, el carro estaba en muy buenas condiciones. Que el vendedor te daba un poco de esa confianza, ¿no? Te abría el cofre, te decía, chécalo, chécalo. O sea, podías checar el carro al 100%. Incluso nos ofreció una prueba de manejo. La neta, ese tipo de acciones desprenden confianza. Y la neta ya lo puedes checar al 100%. Pero, como les digo, este carro tampoco satisface nuestras necesidades. No sé, no es el tipo de vehículo que estamos buscando. Además de que también tenemos un presupuesto un poco más elevado. Y ahora sí, aquí va el principal motivo por el cual no quería subir el video. Porque fuimos a checar más opciones, tal cual en agencias y todo eso. Y una de esas agencias, sí, nos convenció. Entonces terminamos comprando un Volkswagen Vento 2021. Que la neta estaba bastante bien el precio. Y nos terminamos llevando este carro, ¿no? En color rojito, la neta agrada. Estuvo bastante bien y fue muy rápido el proceso. Con este vehículo ya tendremos para ir a nuevos yanguis. A todos los estados de aquí. A los estados más cercanos, a los lejanos. Vamos a estar haciendo dinámicas. Y también vamos a ir de cacería. Esperen los próximos videos. Sin más que decir, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!